Música Bien, el día de hoy justamente tenemos una entrevista con nuestro conductor y gran amigo Johnny Prado Luego tenemos una entrevista con los directoras de esto, Cepro de Nicolás de Pérola, Paula Mucha Aldiaga y Stephen Hawking Ana Valencia, un reportaje de la Feria Educativa de la Red 13 de la Institución Educativa 0033 Virgilio Espinosa Barrios Bien, esto aquí comienza el programa Hablemos Educación Lancemos el primer video sobre la Feria Lúdica Educativa de la Red 13, Materiales Oportunos y Bien Usados, Aprendizajes Logrados Adelante control con el primer video de la Feria Lúdica Porque partiendo de este zoa, cambiemos la educación, cambiemos todos Materiales oportunos y bien utilizados, aprendizajes logrados Todos podemos aprender, nadie se quede atrás Y creo que Juan Verdad hiciera todos estos mensajes Y bien, contando con la presencia de las autoridades Voy a acelerar a profesor Roquey Roquey, profesor Raúl Betosía A continuación vamos a invitar a nuestro alcalde, licenciado Miguel Maracuadros A los representantes del UGEN A los directores, a los que nos están distinguiendo con su visita A visitar, pues, nos están Para que ellos vean el trabajo realizado con los alumnos en los tres niveles Inicial, primaria y secundaria Recuerden, materiales educativos bien utilizados Aprendizajes logrados Muy bien amigos y amigas, continuamos con el programa Hablemos de Educación Un programa dedicado exclusivamente a las labores educativas y culturales De la UGEN número 06 Y el día de hoy, precisamente, estamos en la institución educativa 0033 Virgilio Espinosa Barrios En esta importante institución educativa Se viene llevando a cabo la feria lúdica Sí, feria lúdica pedagógica Con los materiales pedagógicos proporcionados por el Ministerio de Educación Y ya estamos aquí con las responsables Precisamente con las responsables que se encargan de la labor de difusión Del buen uso de los materiales educativos Maestra, su nombre y sus saludos para el programa Hablemos de Educación Muy buenas tardes, queridos oyentes, televidentes De este programa tan especial En que promueve todas las enseñanzas Y todos los cambios que estamos tratando de hacer Día a día en mejora de la educación Y de nuestros chicos, de nuestros estudiantes Mi nombre es Lilia Villalobos Segura Soy promotora de material educativo Trabajo asignada por el Ministerio de Educación a la UGEL 6 Y trabajo con un equipo de cinco compañeras más En cada uno de los distritos del ámbito de la UGEL 6 Muy bien, quisiera que nos muestre en todo caso Cuál es la primera experiencia que vamos a ver Nos vamos a dirigir, señor productor A la primera experiencia que estamos viendo aquí Entonces, vamos a ver esta primera experiencia Nos acompañas, por favor Muy bien, aquí tenemos una serie de experiencias Y está aquí la maestra ¿No es cierto? Muy bien, a ver maestra, por favor Si se acerca, su nombre y sus saludos para el programa Hablemos de Educación Bueno, buenas tardes Soy Mary Ruiz Vargas Maestra de primer grado del colegio 1276 ¿Qué experiencia nos han traído? Bueno, hoy día los niños van a demostrar Cómo resuelven problemas de situaciones cotidianas Muy bien, a ver, quisiéramos que los niños nos muestren en todo caso A ver, ¿cuál es tu nombre? Anthony Anthony ¿Tú cuál es tu nombre? Luis Ángel Luis Ángel, a ver, cuéntanos Luis Ángel ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy? La levieta La regleta A ver, explícanos en todo caso Con la profesora Profesora, a ver, en todo caso explíquenos el uso de la regleta A ver, vamos Los niños Por medio de las regletas Han aprendido A observar o a ver los números Identifican los números en medio de las regletas A ver, Anthony Dime, ¿cuál es el número uno En nuestras regletas? Es esto Muy bien, Anthony A ver, el número dos, Anthony Enséñame, ¿cuál es el número dos en tus regletas? Esto ¿Qué color es? Rojo Y así, ellos van reconociendo los números Levantan las regletas A ver A ver El número siete ¿Cuál sería el número siete? Muy bien ¿Y cómo lo reconoces acá en el uno? Colócalo Colócalo ¿Qué número es? Siete Ay, el número siete Estas regletas nos van a ayudar a identificar En el tablero Los números ¿No? Y así los niños van a reconocer Uno a uno En la exposición de materiales Aquí tenemos también al maestro Que nos acompaña el día de hoy Con una experiencia sumamente importante Maestro, por favor Su nombre para el programa Hablemos de educación Así como su saludo Ante todo, tengan muy buenas tardes Mi nombre es el profesor Jesús De la Cruz Pacha Vengo laborando en la institución educativa Dos setenta y seis El paraíso de Cajamarquilla En esta oportunidad Hemos trabajado con los niños Estamos trabajando Lo que es La utilización de los materiales El uso de las laptops ¿No? Hemos construido modelos robóticos A la vez también se trabaja Con las actividades Como es La actividad del scratch La actividad Este El tortugarte El organizador Es que con esto Nos van a permitir Pues que los niños Puedan sistematizar Con la actividad Organizador Le va a permitir Que Sistematicen Su aprendizaje Que ellos lo toman a diario Muy interesante ¿Nos puede explicar En todo caso Una de los estudiantes A ver ¿Cuál es tu nombre? Y explícanos Para el programa Hablemos de educación ¿Qué es lo que has aprendido? Buenos días con todos Mi nombre es Naidali Yo he aprendido A ser un perrito alegre Y un esquiador El perrito alegre Tiene Hemos utilizado dos kits Y tiene ciento diez piezas ¿Es este que está aquí? Sí Muy bien ¿Qué animalito es? Un perrito alegre Un perrito alegre A ver Hazlo funcionar Este es el perrito alegre En este momento Vamos a hacer El funcionamiento Del perrito alegre Modelo robótico En el cual Lo va a permitir En esta oportunidad La niña Hemos utilizado Dos kits De robótica De un promedio De ochenta y tantas O ochenta y ocho piezas Nos va a permitir esto Que los niños puedan Ver Si no Esto la podemos articular Con las Con Lo que es en el área De ciencia y ambiente Podemos hacer la descripción En En el área de comunicación ¿No? Ese es lo que es El modelo robótico Estos materiales Son proporcionados Por el Ministerio de Educación ¿En qué tiempo Le han proporcionado Estos materiales? Sí Estos materiales Pues nos han proporcionado El Ministerio de Educación Hace Ya aproximadamente Dos años Que lo Ya lo estamos teniendo También contamos Con un proyector Y La El Lenovo Que nos hace Nos permite Trabajar Con mayor facilidad Este El trabajo Con la robótica Acá también tenemos El modelo del esquiador A ver Algo funcional A ver Sí Aquí sí hemos utilizado En el modelo robótico Del esquiador Hemos utilizado Un kit Nada más Con Cerca de 40 piezas Que hemos realizado Con los chicos Señor director Muy buenos días Sus saludos Para el programa Hablemos de Educación Un caluroso Saludo Para el programa Hablemos de Educación Y agradecido Por su presencia En esta Primera feria De materiales educativos En la red 13 Cajamarquilla Huachipa Ahora Estamos viendo El material Que el Ministerio De Educación Proporciona A cada institución Educativa Como lo dijo El profesor Estefane Antes No estaba Al servicio De la educación Estaba Encuadernado Estaba guardado Y ahora Y ahora Se está Con estas Experiencias Y este trabajo Propiciando El buen uso De los materiales Y además Tenemos acá A los niños De la institución Educativa Inicial Número 197 Maestra Muy buenos días Somos del programa Hablemos De Educación Mucho gusto Profesora Su nombre Y sus saludos Para el programa Hablemos De Educación Mucho gusto Soy Es la profesora Antonia Montes Soy de la institución 197 Bueno Ahora estamos trabajando Con los niños Acerca de secuencias Por colores Utilizando lo que son Los materiales Del ministerio Tenemos lo que son Las cintas largas Tenemos las almohaditas Y también son Materiales no estructurados Que son las chapas Ya Muy bien A ver Vamos a volver a armar Nuevamente nuestras cintas Ya Vamos a armar Muy bien Yo no sé A ver Ya muy bien A ver Ya empieza A ver Como están armando A ver A ver Compartimos Gina Gina Compartimos Compartimos Muy bien Tenemos que compartir Muy bien A Naty También le damos Ya Vamos pegando Aquí A ver A ver Ya Rápido Johan Avanza con su grupo A ver A ver A ver A ver Vamos A ver Muy bien A ver Revisen bien Revisen bien Revisen bien Muy bien A ver Como están construyendo A ver Aquí A ver Revisa bien tu tira Hijo Revisa bien tu tira A ver Muy bien A ver Mi sangrita A ver A ver Muy bien Voy a revisar Ordenen aquí Johan Revisa bien tu grupo A ver ¿Cómo estás? ¿Está bien o no? María Belén ¿Terminó tu grupo? A ver ¿Qué le falta? A ver A ver Esperamos por acá Jocelyn A ver Vamos a revisar A ver Agarren ahí Seguro que está bien A ver Muy bien De esta manera Nosotros desarrollamos Lo que son niños Habilidades Muy bien A ver Vengan para aquí Los niños de inicial Hablemos de educación Muy bien Muy bien Muy buenas noches Ya estamos en el programa Hablemos de educación Un programa dedicado Exclusivamente A cubrir información De temas de educación De cultura en general Y ya pues Estamos próximos A celebrar El día del campesino El día del campesino Es también El día de la fiesta De San Juan Dos épocas Y dos fechas Históricas Que nos ayudan A de una Otra manera Con propieternos Y a trabajar más Porque estos Estas fechas Tan significativas Nos plantean De que es necesario Lograr la identidad Con ciertas actividades Por eso es que Nos informan Desde el UGEL número 06 Que ya Se va a presentar El día de mañana El pan de quinoa La trenza más grande Y la colcha Tres gigantes Del UGEL número 06 Está aquí con nosotros Tico Guillén Precisamente Para hacer una entrevista Una entrevista Muy importante Que nos va a dar luces De como así surge El tema De los gigantes De la UGEL número 06 Pipo Tus saludos Para el programa Hablemos de educación Bien Johnny De buena manera Te agradezco muchísimo Hace poquito Estuvimos acá Y bueno Para mí es muy interesante Hacerle una entrevista A un entrevistado O un entrevistador De lujo Que es Johnny Prado Poma Muchos nos preguntamos ¿Quién es Johnny Prado Poma? Otro conocen un poquito De quién es Johnny Prado Poma Y nos vamos Directamente A la primera pregunta Johnny Bueno De qué región Eres del país Porque todo el mundo Quiere saber De qué región eres Bueno Mi querido distinguido Pipo Yo en realidad Nací en San Mateo De Huanchor En el asiento minero Pacococha Que está en la provincia De Huarochirí Y departamento De Lima Esas son mis raíces Ahí están mis raíces Mi papá y mi mamá Es Mi papá es de Cerro de Pasco Mi mamá es de Tarma Vinieron a trabajar Precisamente Mi papá vinieron a trabajar A Pacococha Y ahí nací ¿Y ahora ¿De dónde Estudiaste Johnny? Bueno Yo estudié primaria En esta zona En Pacococha Luego secundaria En el Colegio Nacional Julio César Tello De Matucana Los estudios universitarios Lo hice en La Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Iballe Los estudios de maestría De literatura peruana Hispanoamericana En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Luego también Un estudio de maestría En la Universidad César Vallejo Entonces Estamos hablando Como decimos nosotros Internamente Con un Johnny grande Casado Johnny ¿No? Sí Naturalmente Tengo familia Mi esposa Se llama Isabel Toledo Cuba Y tengo un par De hijos geniales Y Johnny Orlando Y Claudio Leonardo Johnny ¿Cómo conociste a tu esposa? Ah bueno Mi esposa La conocí en Matucana Cuando iba a hacer Talleres de teatro Y algunas actividades más Ligadas a lo que es El mundo de educación Interesante ¿Y es de Ostetra? Sí Es Ostetra Y bueno Estamos coordinando Permanentemente Un Ostetra Y un docente Y un profesor Y eso Y eso Da como una mezcla Algo grande ¿No? Entre educación Y salud Sí Bueno Eso siempre ha sido La constante en la vida Bueno Al final La pareja puede ser O no puede ser Profesional Pero finalmente Se trata de ser feliz Y de encontrarse Consigo mismo ¿No? ¿Qué música te gusta? Bueno A mí básicamente Me gusta el guay ¿No? Soy hincha Paulatinamente De quien se presente En el acto En todo caso Me encanta escuchar A veces a Frecia Linda O a Isabel Alabado O a Dina Paukar O a Sonia Morales ¿No? Y también Me encanta la cumbia También un poco de balada Y también la música clásica ¿No? ¿Y en tu plato Preferido? Mi plato preferido Es el cuy El cuy El cuy El cuy cuy El cuy cuy Y la pachamanca Pues ¿No? Y ahora Del tiempo Que bueno Que tienes como profesional Y bueno Los años Que ya llevas Experimentando Este tema profesional ¿Alguna anécdota Que te haya marcado En tu vida En la juventud En la niñez O en la niñez Bueno La anécdota más importante Es cuando ingresé A trabajar como profesor Entendí que la vida Es un círculo ¿No? Recuerdo que el 18 de abril De 1993 Cuando ingresé a trabajar Como profesor En el Edelmira del Pando Entendí que la vida Era un círculo ¿No? Un círculo que me devolvía Algo muy mágico Y muy gracioso Yo aprendí poesía Cuando era niño Me encantaba actuar Me encantaba recitar Y luego cuando estaba En secundaria También me encantaba recitar Y cuando ingreso a las aulas De una institución educativa Y tengo que trabajar Con un grupo de estudiantes Empecé enseñando poesía Que es lo que sé más hacer Lo que te gusta Lo que más me encanta La poesía Es una constante En mi vida Es que sé poesía Y inculcarle a los niños Incluso a los profesores He visto muchas veces Que lo inculcas Y eso Digamos Siempre te ha marcado En tu vida personal Y sí Sobre todo el asunto De la responsabilidad Si a ti te asignan Una responsabilidad Tienes que ser responsable Y el otro tema Que me parece genial Y muy importante Es el tema De la creatividad El lugar que puedes ocupar Tiene que estar acompañado Con un asunto De creatividad Si no hay creatividad Yo creo que no hay Posibilidad de desarrollo Y el tema De lo que decía En su momento Albert Einstein Es clave Que la creatividad Es más importante Que el conocimiento Por eso es que El lugar donde puedas estar Es necesario y clave Desarrollar creatividad Bueno te comento Que hace años En 88 89 Nosotros dirigíamos Un programa En Radio Inca ¿No? En Lima En Lima En Lince En Lince Claro Tuve la oportunidad Exacto Y ahí había Una serie de personalidades Este Logré hacer radio Ahí ¿No? Y también creo Que cuando estaba En el colegio Hacíamos radio Sacábamos una revista Porque yo siempre He pensado La filosofía De los clásicos Españoles Que decían Primero el verbo Después la revista Y posteriormente el libro Entonces en esa lógica Es que entendí Que si no tienes Un discurso adecuado Y pertinente Creo que no podrías Hacer otras cosas ¿No? Y bueno Lo de hacer televisión Ha sido En todo caso Ha pasado por el tema Este de hacer guiones ¿No? Trabajamos muchos guiones Con las alumnas Para hacer videos O videos Y en base a estos Podré poder hacer También educación Y difundir las cosas buenas Que tienen que ver Con educación Y bueno Este tema de educación Sobre todo de televisión Es clave Para poder llegar A la gente Y para poder entender Que solamente podemos Hacer educación Si es que Este Nos dedicamos En exclusiva A esta labor ¿No? Cuando tú llegas A la UGEL Te encomiendan Unas labores Muy importantes Digamos Columnas Vertebrales De la UGEL Que vienen A ser los cepos Las cebas Y ahora Están metidos En un tema Muy importante Que mañana Lo desarrollas En los gigantes De la UGEL Que es el pan La trenza Y la quinoa Más grande Es el pan de quinoa La trenza Y la colcha Más grande ¿Cómo logras esto? ¿Cómo logras Engranar Todo esto? ¿Y cómo lo logras acá? Porque el año pasado Lo hiciste Este año Lo has vuelto a hacer Pero ojo Que hay una cosa Muy importante Nadie creía en los cepos Es más La gente piensa Que solamente Es la universidad Pero Johnny Logra voltear El pastel Y logra Entrar con la gente Y le dice No señores Los cepos son importantes ¿Cómo logras esto? Bueno Te comento Que mi paso Por lo que viene a ser El asunto Administrativo No es la primera vez Que estuve en un cargo Administrativo El año 2001 Fui jefe de AGP De la UGEL Número 15 Guarochirí El año 2005 Estuve fugazmente Como asesor En la UGEL Número 1 Y A partir del primero Perdón Del primero de mayo Del 2012 Magíster Américo Valencia Fernández Me encomienda una tarea Sumamente importante Siendo de comunicación Encargarme de los centros De educación técnico productiva Y también de los centros De educación básica alternativa Entonces cuando me senté En el cargo Me puse a pensar En dos cosas Y dije Bueno ¿Qué hay que hacer? Hacer un mapeo rápido Y lo otro Empezar a recoger Información Y a decir Este reto Que se me está planteando ¿Qué tengo que hacer? Más aún Siendo profesor de comunicación Claro Que tenía Un elemento importante Que es este De haber producido libros Yo soy autor de libros Y el hecho De haberme metido En el asunto De la producción de libros Me decía Que podía Trabajar el tema De la producción Entonces en esa lógica Es que Nos reunimos En muchas oportunidades Con los directores Tanto de Cebas Como de Cepros Y básicamente Entendí un elemento claro Y desarrollo El siguiente postulado Para mí Hay dos espacios Importantes De la educación peruana Que De una u otra manera Nos ayudan a vender imagen ¿Y cuáles son Esos dos espacios? La educación inicial Porque el papá En educación inicial Apuesta Porque el hijo Estudie En educación inicial Si se muestre Y Hay una serie De productos Que se ven Nosotros Cuando vamos A una feria lúdica Vamos a encontrar Lo mejor en inicial Y el otro espacio Que entendí Y fui comprendiendo Mejor Fue el espacio De la educación Técnica productiva Si tienes que mostrar Un producto Lo hemos visto Está En la vestimenta Un pantalón Un polo Un perno Un vestido Pero también Saben las cosas Que tienen que ver Con lo que es La comida La gastronomía Pero también Tiene que ver Con lo que es Estética personal Pero también Tiene que ver Con otras cosas Que tienen que ver Con lo que es Tecnología Entonces a partir De ello El 2012 Hicimos las ferias Trabajamos La exposición De los trabajos Con los CEPROS Y fue genial Pero el 2013 Dijimos a inicio De año ¿Cuál puede ser El reto? Y entonces propusimos Estas actividades Que ya sabemos Los gigantes Del hotel número 06 Es que teníamos Que darle un valor Agregado A lo que Al inicio Entendía por ejemplo Algunos sentían Un poco de vergüenza Hablar de los CEPROS Hasta el especialista De CEPROS Era visto Como el último El que estaba En un rincón Y el que no podía Hacer nada Pero luego Logramos revertir Y decir que los CEPROS Tenían que ponerse A la vanguardia Y los CEPROS Se han puesto A la vanguardia Porque es el espacio Donde hay mayor Originalidad Hay mayor iniciativa Y hay mayor creatividad Y si hay estos Tres elementos Creo que eso Hay que empoderarlo Con el otro elemento Que es el marketing Con el marketing Hemos logrado Entonces crear Estos tres gigantes El año pasado Lo hicimos En la plaza de armas De Vitarte Y ahí presentamos La trenza más grande De color amarillo Presentamos un promedio De 400 colchas Fueron la colcha Más grande Y estas colchas Fueron donadas No es un asunto De ahora Fueron donadas A las comunidades De Cieneguía A las comunidades De Huaycán Algunas comunidades De Huarochirí Y luego El pan de quinoa Más grande Hicimos un reportaje Recuerdo que tú Cubriste esa información Entonces Claro Y salió en la república Y fue sumamente interesante Entonces hemos logrado Marquetear un espacio Y a la par También me dedico A escribir reflexiones Justo en estos días Ayer escribí Un artículo muy importante Porque es importante Promocionar la educación Técnico productiva Hay chicos que terminan Quinto de secundaria En educación básica regular O en educación básica alternativa Cuarto Educación avanzada No tienen norte O la universidad O el instituto Y los CEPROS Se han presentado Como una alternativa Y cuando hemos visitado Los CEPROS Nos hemos quedado sorprendidos De la cantidad de estudiantes Que logran Luego de estar Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Un año Logran Dos posibilidades Obtener un puesto de trabajo O ponerse un negocio El tema de empleabilidad Se va planteando Como una solución A un problema Que se presente en el país Y que de una u otra manera Es una alternativa De solución Entonces frente a ello ¿Por qué apostar Por la educación técnico productiva? Es un elemento clave Y nos va a ayudar De una u otra manera A trabajar el tema De la solución Del empleo Y como parte Del desarrollo local Y regional Tú sabes que lo que he dicho Es cierto En Europa En España Y en Francia Trabajan mucho Con los CEPROS Trabajan mucho Con lo tecnológico Con la parte técnica Con la gastronomía Que ahora está de boga Y tú lo has hecho muy bien Yo realmente Te felicito Johnny Porque has logrado Que los CEPROS Salgan Surjan Como debe ser Y darle una alternativa A este padre de familia Que no puede pagar Muchas veces Una universidad Que no puede costear Digámonos Estudios Porque a la final Los CEPROS Son institutos De carreras técnicas Productivas Salen uno Como escomotólogo Sale otro Como carpintero Como electricista Como albañil Pero tienen Profesiones técnicas Y sobre todo Gastronomía Interesante ¿Cómo logras esto? Que hasta ahora La gente Bueno Que te ve En estos momentos A través del canal 8 En Abremo Educación ¿Cómo logras Este gran objetivo? Porque ser un pan Como lo que estás haciendo Mañana El pan integral Más grande La trenza más grande Que lo he visto En la inauguración contigo Hemos ido a ver También la colcha Más grande ¿Cómo logras Este objetivo? A pesar del poco tiempo Que tú tienes Sin un gel A pesar del poco tiempo Te quita mucho tiempo En el leve Te quita mucho tiempo Tu libro Te quita mucho tiempo En la universidad Porque sé que tú eres Docente Universitario También Los días sábados Y prácticamente Ocupas todo el día En la lectura En leer En aprender En surgir ¿Cómo logras Estos objetivos? Mira En realidad Es fruto del trabajo Y la permanente coordinación Porque prácticamente Una golondrina No hace verano No soy solo Lo que hemos visto Es lo siguiente Es que hay Cepros públicos Y Cepros privados ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando De 7 pueblos 7 Cepros públicos Y un promedio De 17 Públicos Este Privados Entonces ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado Algo muy importante Hemos logrado Que Los públicos Y los privados Congenien Y trabajen Y hemos recogido La herencia milenaria Lo que es El trabajo comunitario Por ejemplo La trenza Es elaborado Por los Cepros públicos Y por los Cepros privados Va una delegación De estudiantes Este De los privados Y de los públicos Y están tejiendo Entonces Igualito con el pan Y apoyan Y apoyan O sea Detrás de esto Están Yo quiero felicitar Aquí Y reconocer A las directoras Y a las promotoras Que son los líderes Para impulsar Este trabajo Han entendido Que son un espacio Importante Y una oportunidad De desarrollo Y que eso va a pasar Por un proceso Que como siempre Les he dicho Por el proceso De evaluación Y acreditación Haciendo estas actividades Estamos dando El gran salto Que genial sería Tener presupuesto Eso no es un presupuesto Prácticamente Todo es tributación De ellos ¿Y cómo viven Los Cepros? ¿De qué viven Los Cepros? ¿No viven En el apoyo Del Ministerio de Educación? Los Cepros públicos A los profesores Les paga el Estado ¿No? Pero los Cepros privados No Son Cepros privados Y ellos se encargan De Cobran una pensión Mínimamente En el caso De los Cepros públicos Lo mínimo Que pueden Pero no todos Los Cepros privados Te contaré Que tienen la tecnología Digamos Para enseñar La parte práctica Porque Hemos visto Dos Cepros Por ejemplo Los Cepros privados A los que no digan nombre Que estaban En un Cepro Ahora Creo el de Chosica ¿No? Y que no tenían La maquinaria Por ejemplo Que tienen La maquinaria Restataria Claro En el caso De algunos ¿No? En realidad Es muy Sería materia De desarrollar El tema De la Implementación Técnica De los Cepros O en el caso Por ejemplo De Nicolás De Piérola A ProLab Y la Comunidad Económica Europea Les ha apoyado Por eso Que tienen Maquinaria De primera En lo que Concierne A panificación Entonces Eso es genial ¿No? Entonces Ahí tienen Una oportunidad De desarrollo Pero el otro Detalle ¿Sabes? Te comento Pipo Es que Hemos logrado Lo siguiente Combinar La tradición Con la postmodernidad O sea La tradición El trabajo Comunitario Con la postmodernidad Que es el libre mercado Ese es el gran aporte Y donde Lo privado Y lo público Se mezclan Y pueden decirle Miren Juntos podemos Trabajar Y juntos Podemos hacer cosas Eso es lo importante Eso es uno Y lo otro Eso está amarrado Han logrado Integrar La conexión Entre público Y privado Y que se trabaje En armonía Y que Y que entienden Que la competencia Es clave y necesaria Pero no es una competencia Maligna Sino una competencia Buena Donde yo ofrez Por lo que yo creo Y tú ofreces Lo que tú crees Y que el otro Hemos tenido incidencia En Lima Metropolitana Tú no te imaginas Cómo nos ven Las otras UGEL Cepromovil ¿Quién hace UGEL 6? Los gigantes del UGEL 6 ¿Quién hace la UGEL 6? La trenza La colcha Y el pan de cuino A mañana Me demoré En llegar al programa Porque tenía que Coordinar la visita De mañana De los especialistas De Cepros Y de Sebas De la Adrel Y me pedían Algunos datos Que eran necesarios Y ya les hemos enviado Ellos van a estar mañana Precisamente observando Entonces Son elementos importantes Que nos ayudan Final en síntesis A desarrollar el trabajo De la educación técnica productiva Y sobre todo La promoción De los centros De educación técnico productiva Yo te contaré Que te voy a Te voy a dar Un punto más Hoy día Me llamó Américo Solís Y me decía Que cuando era Lo de la trenza Cuando era Lo del pan Y cuando era Porque tú me había Escuchado en radio Para hablar Y has dado Digamos El punto Porque has hecho Que los canales Algunos medios De Lima Se hayan interesado Mucho en eso Y me dijo La gente De mi institución Que si van a estar allá Que si van a venir mañana Porque les interesa Tu tema Y es un tema Que le vas a dar pie A la gente Que tiene que ir A los centros Que los centros Son importantes ¿Me entiendes? Y también otro tema Que ellos me decían Los cebas Que se ha dado Mucho importante Los cebas Que la gente Tenga una oportunidad En terminar su secundaria Que no No importa La edad Como que vimos Hace poco Acá en Pablo Patrón Arriba Personas de 85 años Que siguen estudiando Que no le importa La edad Pero que quieren Terminar Claro Tenemos que ver El asunto De una manera integral Y el otro fenómeno Importante Por eso que mañana Viene el especialista De centro de educación Básica alternativa Es que tenemos que ver El fenómeno De una manera integral El fenómeno educativo Y en ese sentido Es que es clave Que los cebas Y los cebros Firmen convenios Para que por ejemplo Hay estudiantes de cebros Que no han terminado Su secundaria Puedan estudiar En los cebas Y también Los estudiantes de los cebas Que por X motivos Tienen dificultades Para estudiar en una universidad Puedan estudiar también Una carrera técnica En los cebros Y ya sabemos El año pasado Lo mostramos Se hizo la titulación Impulsamos todo No te imaginas Que adicionalmente A estas actividades Nosotros tenemos que hacer Labor administrativa Una labor sumamente Encomiable Y fuerte Una labor Que nos ha permitido Desarrollar creativamente La apuesta por lo que es La titulación En los centros Computec Milenium Profesional que eres tú Y los logros que estás haciendo Te felicito Yo también te dejo Para que sigas Conduciendo Tu programa Porque prácticamente Es un programa De ustedes Es un programa De Abremos De educación Y yo te agradezco Mucho por este tiempo A los centros Van a representar Aliados Recursos Y módulo De local escolar Hasta el 30 Del presente mes Al registrar Los datos De tu escuela En el escale Del portal Del ministerio De educación Conoceremos Primero Cuántos materiales Educativos Necesitan Nuestros estudiantes Segundo Qué mejoras Requiere Tu local escolar Tercero Cuántos docentes Vamos a capacitar Los datos Brindados Ayudarán A definir Mejores estrategias Y servicios Complementarios Para nuestros estudiantes Para mayor información Llámanos al teléfono 615-5800 Anexo 21215 O escríbenos Al correo CensoEscolar ArrobaMinedo.gob.p Escuela Censada Escuela Mejorada Día de logro En educación Técnica Productiva En el día Del campesino Los gigantes De la UGEL 06 La trenza El pan de quinoa Y la colcha Más grande Este 24 de junio En la plaza De armas De Chosica A las 10 De la mañana Organiza La UGEL 06 De Vitarte Y su director Américo Valencia Fernández El jefe De AGP Licenciado César Alvarado Laveriano Y el especialista En CEPROS Johnny Prado Poma Educación Técnica Productiva Es desarrollo Local La trayectoria De un buen maestro Debe ser destacada Y reconocida Por eso Si conoces a uno Preséntalo Como candidato A las Palmas Magisteriales El principal evento Docente del año Palmas Magisteriales Un reconocimiento A los mejores maestros Del Perú Ingresa A www.minedu.gov.pe Y descarga Los formularios De presentación Ministerio de Educación Perú Progreso para todos Efectivamente Este canal Nace De la necesidad De contar Con un medio Informativo Que ponga De conocimiento A la opinión Pública De las distintas Actividades Y acciones Que implementa Local 06 Y un agradecimiento Profundo Enorme A un programa De televisión Que con buen acierto Por primera vez En todas sus redes En Lima Metropolitana Lo tienen ustedes De la UGEL 6 Que da la posibilidad De un programa De este impacto En nuestras escuelas ¿No? Pues hoy especial Saludamos A Dorote Y los presidentes Ahí A nuestra UGEL Y todos juntos Vamos a seguir trabajando Con ellos La única forma De sacar adelante De nuestro país Aportando por la educación Pero tener Una tribuna De dedos De decir Que es lo que está pasando En la educación Siempre se va a importar Para que conozcan Realmente Que es lo que está haciendo La UGEL Número 6 Que es lo que va a ser En el futuro Saludo especial Para el programa Hablemos de Educación Muchas gracias Hasta luego Un saludo especial Al programa Hablemos de Educación Desde el INEI 46 Desde el INEI 46 Hasta evitarte Hasta evitarte Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación Hablemos de Educación En el Céfaro Pobre de la Cifra Hablemos de Educación Desde el Céfaro Huayca Hablemos de Educación Lunes Miércoles Viernes De 7 a 8 de la noche Aquí en Canal 8 Hablemos de Educación El genial César Vallejo Decía versos maravillosos Versos maravillosos Que tienen que ver mucho Con el nuevo compromiso Y el día de hoy A propósito de los versos De Vallejo Alguien me decía Ten mucho cuidado Porque esos versos Fueron de Jesucristo El pan nuestro De cada día Danoslo Señor Si pues es verdad Es una frase de Jesucristo No la vamos a negar Pero también tenemos que decir Que la poesía Recoge Precisamente Esos versos Milenarios Para transmitirlos De generación En generación Y a propósito Del pan nuestro Danoslo cada día Señor Vallejo decía Yo soy un maladrón ¿A dónde iré? Yo vine a darme Lo que acaso Estuvo asignado Para otro Si yo no hubiera nacido Otro pobre Tomara este café Yo soy un maladrón ¿A dónde iré? Y decía otros versos También ¿Y cuándo nos veremos Con los demás? Al borde de una mañana eterna Desayunados Todos Y nosotros decimos Con un pan de quino Y a propósito De estos versos Y del pan de quino El día de mañana Si mañana 24 de junio En la plaza de armas De Chosica Aquí Cerquita En la plaza de armas De Chosica A las 10 de la mañana Los cepros públicos Y privados De la jurisdicción Del aujel número 06 Van a presentar Los gigantes Los gigantes Del aujel número 06 La trenza andina El pan de quino Más grande Y la colcha Tres productos Emblemáticos Que son la muestra Y que son la riqueza Y para ellos Ya está Para ellos Ya está aquí con nosotros La directora Del cepro Nicolás de Piérola La maestra Paula Mucha Aliaga A quien le damos La más cálida Bienvenida Y que en este año Tiene la responsabilidad De liderar Conjuntamente Con otros cepros El cepro Rivalera Y el cepro Steven Hawking De liderar La elaboración Del pan Maestra Muy buenas noches Las palabras De bienvenida Y tus saludos Para el programa Hablemos de Educación Muy buenas noches Señor especialista Para mí Es un honor Estar aquí En Hablemos De Educación Quiero dar Un saludo Afectuoso Y cordiales Soy directora Del Nicolás De Piérola Que está ubicado En Tarazona Número 1592 En las cuales Se atiende Pues en los horarios De la mañana Y en la noche Están invitados Aquellos alumnos Que quizás Quieren Aprender Alguna opción Ocupacional Porque ofrecemos Diez opciones Ocupacionales Faltando unas horas De llevarse a cabo Este evento Organizado Que está De acuerdo Al plan de trabajo Del especialista De la UGEL 06 Que se va a llevar A cabo El día De mañana Nosotros La comisión Hemos elaborado El pan Más grande De quinoa Como ustedes Pueden apreciar Aquí tenemos En la mesa Esta vez Desde el año pasado Ya se viene Trabajando La comisión La que habla También de integrar La comisión Y este año Tenemos aquí Un poco Se ha variado Lo que es La guagua Del pan de quinoa Y el pan Que en la forma De trenza También tenemos Que es el Pan de quinoa Sabemos que la quinoa Es un alimento Autóctono Que es nuestro Del Perú Y pues es Un alimento Rico en proteínas Carbohidratos Grasa Fibra Vitaminas Y minerales Quiero en esta noche También Este Agradecer A nuestro Especialista Que nos da la oportunidad De 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 dar a conocer Los proyectos Que se hace a nivel Se trabaja a nivel De nuestras Diferentes opciones Ocupacionales En este caso Estaríamos hablando Lo que es Panadería Y pastelería ¿No? Es muy importante También Quiero resaltar El trabajo Que Que vienen Haciendo Los maestros De esta Opción La familia Que es Panadería Y pastelería Y a nuestro Especialista A nuestro Especialista Que nos viene Impulsando De esa manera Dar a conocer A la población Chosicana De todas Las opciones Que ofrece Nuestro Cepro Nicolás De Pielola Y también Los otros Cepros ¿No? Muy interesante Entonces Nos tienen Variedad de panes Tenemos el pan guagua ¿No es cierto? Está aquí El pan guagua Está también El pan trenza ¿No es cierto? Y también Otra variedad De pan Que simboliza Y representa A el pan trenza Muy bien Pipo Vemos que tenemos También una invitada La maestra Que ha venido Del Cepro Nicolás De Pielola Adelante Con la entrevista Bien Acá justamente Ya estamos En el otro lado Del estudio Y nos encontramos Con la maestra Su nombre Profesor Mi nombre es Catalina Quispe Vargas Soy docente Del Cepro Nicolás De Pielola Y un saludo Pues para el programa Hablemos de Educación ¿No? Que es un cambio Y un reto Para la educación Profesora ¿Cómo fue este reto? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Cuántos Cepros Han participado En estas horas De la tarde? Porque ya estamos Próximamente En este evento Como dice yo Bueno Hemos participado Todos los Cepros Tanto privados Como estatales Nos hemos Dividido Por comisiones Para la colcha Más grande Para la trenza Más grande Y también Para el pan De quinoa Más grande En nuestra institución Se ha elaborado El pan De quinoa Es por eso Que nosotros Hemos traído En esta vez La representación Del pan De quinoa ¿No? Y esto es De alguna forma Lo que dijo Ya nuestra especialista Yoni Es resaltar Y unificar Y eso Creo que Va a levantar La educación Si trabajamos Todos unidos Privados Y estatales Sin ninguna diferencia Vamos a hacer Que nuestra educación Progrese Hay dos puntos Hay dos puntos Que conversábamos Yo no tengo Yo no tengo Ahorita La cantidad Exacta De la cantidad Que se ha utilizado En ingredientes Pero sí Así como usted dice ¿No? Ha habido Niños Con necesidades Educativas Especiales Que nuestra institución Fortalece En sus capacidades Y para que ellos También puedan Inceptar Si tienen Una mejor Calidad de vida ¿No? Interesante Yoni Pues porque No sé si tú Tienes alguna Pregunta Que quieras Hacer acá En el estudio Con la profesora Sí Maestra Bueno Este Sabemos que también Presentan Otros productos Sabemos que La trenza Es también Un logro De La UGN Número 06 Conjuntamente Con los Cepros públicos Y privados Este Ustedes como Cepro También han contribuido Con lo que es la trenza ¿No es cierto? Así es Hemos aportado Este Para todas las comisiones ¿No? Y para el caso De la trenza También ha habido Docentes Por comisiones Para que vayan A trabajar Lo que es La trenza más grande Y así Lo mismo Que son La colcha más grande ¿No? Hemos participado En las tres comisiones Que ha formado La UGEL Muy interesante Y sabemos que La trenza Se está haciendo En La Molina ¿No? Y es genial Estuvimos aquí De invitado A la coordinadora Académica De La Molina A la señora Furch Que también nos mostró Muchas cosas Interesantes Bueno Tenemos aquí Precisamente Las recetas Del pan de quinoa ¿Sí? No tenemos Harina de trigo Está entrando 50 kilos Esencia de vainilla Esencia de panetón Leche Margarina Huevos Azúcar Levadura Mejorador Quinoa Naranja Canela Quinoa Pop Quinoa Está entrando 10 kilos Te comento 10 kilos Después 10 kilos De quinoa Luego tenemos Quinoa Pop 2 kilos Luego tenemos El aceite El spit El poligrasa Los adornos Y otros ¿No? Sumamente interesante Toda esta labor Señora directora Cuéntanos una anécdota ¿Cómo están participando Los equipos Que están viniendo Delegaciones De los CEPROS De Montserrat De ¿No? De El caso de ustedes Nicolás de Piero La de Stephen Hawking Rivalera ¿Qué es? ¿Cuál es la El sentimiento De los estudiantes? Interesante Realmente Nos Nos unifica Este trabajo Tanto Particulares Como estatales En las cuales Pues son 19 CEPROS Hasta el momento Que se han sumado Para Afrontar Los gastos Económicos Para elaborar Este PAN Más grande Y se ha organizado De la manera En forma De sorteo Para que puede El primer turno Entrar Stephen Hawking Segundo turno Que sería Este Virgen de la Merced Y el tercer turno Sería Lo que es Rivalera Y el último turno Es Nicolás de Piero En este momento Actual Está la Profesora Lucía Sánchez Benavente Que está elaborando Ya los últimos El último El último BASH Que le llaman Generalmente Estamos Se ha dividido Por grupos Los ingredientes Que usted ha mencionado Y Ha salido En el primer BASH 29 Panes Que ustedes ven aquí ¿No? Entonces Esto Hizo La La El CEPROS Lo que es Este Virgen de la Merced Es un detalle Y lo que queremos Pues Porque siempre se consume Un pan normal Pero aquí tiene Un valor agregado Que es la quinoa Es altamente nutritivo Eso es lo que Es muy importante No No le tomamos La atención debida Del consumo De quinoa Porque por el sabor Que no es tan Agradable ¿No? Entonces Eso es lo que Debemos motivar También De hacer De consumir Porque de esa manera Quizás Estaríamos mejorando La calidad Del producto Ahí estamos viendo Precisamente Imágenes De la elaboración Del pan Muy interesante Muy genial Y creo que Debemos degustar El pan Creo que sería bueno Habría que elegir Yo creo que Johnny Tenías que probar Donde es el pan Porque el tiempo Nos gana Para ver La calidad del pan Y también Le quería decir A Donata Justamente A la profesora La directora Donata Que es muy excelente La elaboración Porque estuvimos En la mañana Viendo como Elaboraban el pan Como hacían el pan La unidad Que se ve Pero Johnny Vamos Probemos el pan Vamos a probar Y también va a tener Un destino Una parte El pan Mañana se va a ser donado A algunas comunidades De Guaruchirí ¿No es cierto? Así es Se ha considerado Como el año pasado Dar a los niños Que más necesitan Y así como también La manta Se le dará Una parte A los A los presentes En ese momento ¿No? Y eso se encargará Pues en coordinación Con la comisión Y el de nuestro señor Especialista ¿No? En ese aspecto Irán las mantas A los que más necesitan Para que puedan abrigarse Ahora que se está dando El friaje ¿No? Eso sería todo La quinoa Es un producto A nivel mundial Muy cotizado Y el otro tema Es que es milenario Exacto O sea Hay productos milenarios Nuestro Perú Es el primer productor De quinoa ¿No? Entonces tenemos Que hacerle provecho Pues a nuestros niños Y sobre todo Que la quinoa Se quede Acá en el Perú ¿No? Y busquemos Que el consumo Sea mayoritario Y no solamente En el pan Sino en variedades Porque hemos visto En el Chaufa Hemos visto también En la Mazamorra Entonces En toda la comida Podemos utilizar Y yo creo que Mientras que lo hagamos Con buena sazón Nuestros chicos Van a querer comer Interesante Suamente delicioso Dime el mundo Suave el pan Si suave Fresco Yo estaba un poco Inquieto Porque quería ver el pan Y ya hemos Podido verificar Que efectivamente Este es el pan Este es el pan Que mañana vamos a presentar En la plaza de armas De Chosica Johnny Por interno Me dicen ¿Qué vamos a hacer Con el pan? ¿Qué vamos a hacer Con la trenza? ¿Qué va a pasar Con la colcha Una vez terminado El acto protocolar ¿No? Que tú Claro Que tan ansioso Has hecho esto Bueno En términos institucionales Ya sabemos ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero La trenza Va a seguir Mostrándose Permanentemente Durante todo el año En las diversas Actividades oficiales Del ojo número 06 El 19 de julio En la plaza de armas De Lima Metropolitana La trenza va a desfilar Como parte Del cuarto pasacalle Que organiza La municipalidad De Lima Metropolitana Y entonces La trenza Nos va a acompañar Y ya tenemos La niusta Acompañada De las niustitas Que van a estar ahí Con nosotros Respecto al pan De quinoa Debo informarte Que ya hay una comisión Que hemos destinado Que precisamente Una parte del pan El día de mañana Va a ser entregada Y luego Respecto a la colcha También ya está Destinada para las Comunidades de Matucana Y San Mateo ¿No? Pero ellos no van a desfilar También el día 19 El pan Sí El pan Vamos a presentar El día 19 Pero la colcha Ya no El pan de quinoa Naturalmente Que estamos coordinando Con un nuevo pan Que se preparará Para ese día Lo vamos a presentar También en la plaza De armas Con una delegación De 35 Representantes Del aujel Número 06 Donde estarán Pues naturalmente Los coordinadores De redes Y también estarán Nuestros Nuestra directora De los CEPROS Públicos y privados Porque ellos son Los tributarios De que es necesario Contribuir y desarrollar Lo que viene a ser La educación técnica Productiva Bueno directora Palabras de saludos Y despedida del programa Bien Nuevamente Quiero agradecer Y a A ustedes ¿No? Por permitirnos Estar aquí Y dar a conocer Lo que se hace Pues a nivel de Se está trabajando A nivel de los CEPROS ¿No? Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga A cada uno de ustedes Y que sigan pues Ese trabajo Muy importante Que hacen en bien De la educación ¿No? Eso es lo que Quería Y por la despedida De ustedes Porque nos gana el tiempo Bueno Sí También especialista Darles las gracias Por este tiempo De hablemos En hablemos Educación ¿No? Y que sigan Los éxitos Y que sigan Con ese ideal Que tiene De unificar Tanto CEPROS Públicos Como privados Muchísimas gracias Y yo tengo Que siente Que muchas gracias Y estamos Para el estudio Contigo Muy bien amigos Y amigas Estamos llegando así Al final del programa Hablemos de educación No se olviden entonces Mañana Desde las nueve de la mañana Concentración De CEPROS Públicos Y privados En la plaza De armas Del Urigancho Chocica A las diez En punto Empieza el desfile Con los CEPROS Públicos Y privados Y a las diez Y media Estamos presentando El pan De quinoa La trenza Más larga Y la colcha Más grande Los gigantes De la UGEL Número 06 Están invitados En la dirección General El día de hoy Estuvo el Magister Américo Valencia Fernández En la producción General José Pipo Guillén Y en la conducción Del programa Un amigo De ustedes Johnny Prado Poma Nos estamos Viendo El día Miércoles Con abundante Información De los resultados De la presentación De los gigantes De la UGEL Número 06 Hasta la próxima En Hablemos de Educación Por Canal 8 De la presentación